estimados buenas tardes soy maxi como les va quería mostrarles una práctica que se suele ver no demasiado pero les puede servir al taller y les puede salvar la vida cuando tienen un transformador dual vieron que el trabajo tiene normalmente un primario que entra cada 220 volt o el voltaje que tengan en su país y un transformador que tiene un tap central o transformador partido o simétrico como lo quieran llamar es igual pero acá en el medio tienen un tercer cable los tres tienen alterna por supuesto este central es la misma bobina enroscada pero dos veces y puesta así o sea en vez de enrollar la bobina con un solo cable sobre el núcleo salen dos cables unidos y se enroscan hacia el contrario entonces lo que obtenemos acá es cuando enviamos corriente alterna a este transformador tenemos que el ciclo hace así se cruza para este lado va al cero se cruza para este lado va al cero de acuerdo entonces si el trafo tiene 15 acá y 15 acá y acá 0 entre este y este tengo 15 volta alterna o sea que si tomo estos dos voy a tener 15 volt y si tomo estos dos y los mido tengo 30 es un trafo simétrico partido la porque una fuente simple de un trafo dual les explico por qué digamos que necesitan una fuente de 15 voltios pero el trafo es dual una manera sería tomar una de acá una rectificación en puente con cuatro con un rectificador de en puente y colocar acá alterna que alterna acá tenemos el negativo ya que tenemos el positivo de acuerdo esto funciona pero no es eficiente estamos usando media bobina y la otra media está sin trabajar y aparte está haciendo trabajar mal al transformador hay una manera muy simple de hacer esto si yo acá colocó simplemente un diodo de esta manera ok acá colocamos otro diodo de esta manera o sea los ánodos de este lado los cátodos de este lado los unimos los dos acá obtenemos 15 volt de corriente continua y él acá esto es el negativo porque porque pasa por cero cuando sube de este lado este este diodo los deja pasar y este no y cuando va hacia abajo lo deja pasar este o sea todo el tiempo va o va a este o va a este o va a este o va a este o sea que en todo el momento hay un cruce por cero acá no tiene ninguna desventaja este tipo de fuente tal vez tal vez requiera de un capacitor un poquito más grande en vez de colocarle acá un capacitor de no sé por decir así mil microfaradios se puede colocar uno de 2.200 o 1.500 ya es un montón igual pero me refiero que un poco más grande y otro en paralelo también pero esto en este caso tiene ser cerámico para disminuir aún más y bajar el sr de esto o sea esto es una rectificación igual es de onda completa y lleva dos diodos de acuerdo está no la van a ver no es muy común pero funciona o sea acá tenemos 15 voltios no 30 obtenemos 15 porque es un 15 acá un 15 acá un 15 acá un 15 acá que éste lo que hacen es lo que pasa para allá pero no para allá es como que hacen esto todo el tiempo los diodos pasas vos paso yo paso vos paso yo ahora si quieren les voy a mostrar un vídeo interactivo donde se usó un programa donde podemos verlo qué es lo que hace esto no pero vean vean lo práctico que es lo agradable que se pone cuando uno entiende cómo funcionen las cosas que uno puede hacer o sea mírenlo tenemos un tráfico de 15 volt dual y yo necesito 15 volt y mucha gente dice que usar esto no 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 usan los dos y de hecho no usen cuatro dedos sino que usan dos solos o sea esto es buenísimo de acuerdo y acá salen los 15 voltios igual de acuerdo les agradezco mucho que me escuchen suscríbanse al canal y déjenme un like si están de acuerdo con lo que estoy explicando y háganme todos los comentarios que esto es mi hobby me gusta mucho enseñarles quiero darles todo este conocimiento y me interesa saber si la gente entendió no y todo lo que no me entienden me lo preguntan muchas gracias y nos vemos